... ... Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo les damos la bienvenida desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes Fernando Palomo no se bañen que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias Olimpia de Paraguay irá contra el Celtic y esta clase de partido Fernando, nadie se tiene que guardar nada corren el riesgo de quedarse afuera, así que de momento y a priori pienso que vamos a tener un gran partido ojalá que los equipos no me hagan equivocar este es el once inicial veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo así saldrá a la cancha el segundo equipo bastante convencional el modelo que ponen en el once un 4-3-3 y si, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno un 2-3-3 que van a tener que god no se Tree y eso es bueno porque van a tener que lugar sea al stationary que van a tener que god que van a tener que guardar nada que van a tener que guardar nada entre los dos que van a tener que guardar nada la que van a tener que guardar nada ¡Arruinque el partido! ¡Víctor Salazar! ¡Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado! ¡Víctor Salazar! ¡Ojo que cae gol! ¡Para Lillosa tapada! ¡Logra reaccionar bien! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Ahí está con la posesión! ¡Lo podrá aprovechar! ¡Se viene gol! ¡Casi de película! ¡Rápido y furioso! Señores, a este nivel estos errores lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer porque despejar una pelota tal y como viene o como sea la tenés que despejar, no el equipo no la pudo sacar de ahí de esa zona de peligro y el rival se aprovechó para marcar el gol ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! Necesita compañía lo presionan Alejandro Silva ¡Y míralo como vano lo detienen! ¡Pasa bien y supera la marca! ¡Tapa bien para impedir ese cintro! ¡Pasa bien para impedir ese cintro! ¡Pasa bien para impedir ese cintro! ¡Hasta bien para perdurar! ¡Como van tocando la lucha! Y verean bien pero les cortaron la jugada ¡Se viene y está acompañado! ¡Pasa bien para impedir ese cintro! Fernández Esta jugada podría terminar en gol Muy buena trajada para impedir el gol Intentaron marcar el segundo pero ¿Todo así? Va la pelota desde el córner a la olla No despeja bien la pelota, sigue ahí ¡Gómez! El gigante importantísimo este gol Ahí está el más cerca del triunfo Y con esto la pizarra 2 a 0 Caleb McGregor Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Fernández Se pueden abrir posibilidades acá Queda todo en cero de peligro, Tintos Se animó a pegarle, no le fue bien ¡Afuera! La ha dejado la pelota justita el rival Nada sería mejor que un contraataque en esta situación Caleb McGregor Sigue marcando la pelota pegadita al pie Esta no la falla ¡Gol! Un gol que cae como una bocanada de oxígeno Este equipo no está muerto aún Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor Pobrecito A esta distancia no esperábamos la pelota Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Ahí lo tienen Pasen corto, lindo juego Qué bien, nada de pelotazos Qué bien que mueve la pelota este equipito Han perdido la chimbomba Está quedando sin problema la pelota Puede andar bien este pase ¡Y desde ahí! Y él pasa un regalito directo a las manos Está levantando el cartelito Un minuto le dan al partido Están tratando de ahogar la salida Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque Esto termina en gol Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo este equipo El referee que pita el cierre de los primeros 45 Acostumbrados a ver mejores partidos de este jugador Hoy no ha estado a su nivel habitual Algo que podamos decir sobre esto Mario Bueno, por desgracia todos vimos que la participación de este jugador No ha tenido relevancia en el día de hoy Prácticamente no tocó la pelota El árbitro que nos indica que renta el segundo tiempo del partido Bueno, después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a verse las caras Esa, toque, muevan la pelota Qué lindo que se ve desde acá arriba Perdieron el balón nomás Fernández Así se van a quedar Tocando de un lado a otro Están cómodos Esto era peligrosísimo y logra cortarlo Ahí se viene y lo va a tener Era buen el ataque pero se suma Está reclamando compañía Fernández Qué buen pase ha metido Miren estos chicos cómo mueven la pelota Es un equipazo cómo se están dando el gusto Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Lograrán achicar diferencias ¡Fernández! ¡Gol! ¡Es el que acaba de clavar! Le pegó a Fernando Conal Me olvida, eh El arquero Nada que hacer Tres a dos en la pizarra Vaya, festival de gol Fernández Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante Qué fácil lo está superando ¡Está! ¡Gol! Y así lo festejan Porque saben lo importante Que es tener dos de ventaja Este rival La verdad es que viendo la repetición del gol Es mérito todo del jugador Está claro Pero el arquero Tuvo muchísima culpa De que esa pelota Entrara En el palo más cercano Que estaba él A este ritmo Van a marcar todavía más goles Nos ponemos cuatro a dos Y la barrida Termina con la pelota afuera Y mirálo como se ve el muchacho Artejando ¡Ahí está! Vamos a abrazar al que tiene de lado Este gol lo merece A festejarlo con todo Señores Vamos a repetir Estaciones encima Donde El defensor Queda más parado Te digo una cosa Otro resultado Sorprendería A esa distancia tan cortita que había Ortiz No para de tocar la pelota Este equipo Así se quieren acercar al área Se tira al medio ahora ¡Monteregro! Ojo, mirá donde está la pelota Y mirá también Como está la bandera Que está levantada Y hasta acá llegamos Ya está preparado el cambio Kaelin McGregor Después de eso Ahora que harán con la pelota Ya entramos En los últimos 20 minutos De partido Sigue manejando la pelota Pegadita al pie Un muy buen atapado Del arquero Una pelota Que no presentaba Peligro alguno Gracias por el regalo Dice el arquero Y ahora se van a lanzar Desenfrenados Al ataque Que la contra Acá tiene el gol Fue bueno Lo del retiro Se alejó el peligro Con ese cruce Se están aproximando el último tercio Que es cuando vuela Que es cuando vuela la creatividad Va bien abajo A defender a Isaac Que lateral Y miralo como vano lo detienen Era buena la jugada Y se le escapa por la línea Quedan ocho minutos Por jugarse Y la grada Que reclama Que le pegue Y será por ahí Tan tajada Que este equipo Todavía tenga posibilidad En el partido Me parece que son pocas Las posibilidades Pero con este arquero Es muy difícil Que le sigan Con 20 goles Tiro de esquina Justo al corazón Del área Vaya peligro Que llevaba Ese cabezazo Y lo ha atrapado Como si nada Y el equipo Sigue buscando Empatar el partido Pero gracias A su arquero Todavía Sigue vivo Y bueno Veamos Si puede crear algo A continuación El lateral Ahí va bien El árbitro A sacar la amarilla Por la anterior jugada Martínez Alejandro Silva Gran presión En el ataque Ojo Se puede generar La jugada Que empate El partido Hay dos minutos De tiempo Agregado El compromiso Un parquero Que se viene Todo es felicidad Con este silbato Final Siguen en carrera Los locales Señores No se tienen Que dormir A pesar de que Llevan Un gol De diferencia Es muy poquito En una fase Que está muy peleada Ha dejado Todo en la cancha Y su rendimiento Fue Verdaderamente Fenomenal Quiero ver Más fútbol De este nivel Con esta figura Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo Ganó El equipo Colegio De este nivel Enseg activated Salud De este nivel De este nivel Y el equipo Se deslizó Vamos a ver Gracias por ver el video.